Poder realizar el diagnóstico exacto y rápido de una úlcera genital es difícil, pero para ello hay que tener un esquema mental con lo más característico para poder diferenciarlos tanto en cualquier examen o incluso en la vida diaria o práctica clínica. Hay que mencionar que cuando hablamos de úlcera genital, generalmente los pacientes no nos dan el nombre exacto cuando le estamos realizando la anagnesis o el interrogatorio para hacerle la historia clínica. Generalmente, el paciente suele decir que presenta una llaga en sus genitales, así que a tener presente eso. Cuando hablamos de una úlcera genital, principalmente aguda, vamos a pensar en las causas más frecuentes que pueden estar ocasionando esta úlcera genital. En primer lugar, vamos a pensar en herpes genital y como segunda opción, sífilis con el chancro sifilítico y chancroide. Aquí vamos a observar si la lesión es única o si existen lesiones múltiples. Si las lesiones son múltiples y vemos vesículas en racimos o vemos costras agrupadas, nosotros pensaremos en herpes genital. Pero si la lesión es única, vamos a ver si la úlcera no duele, es decir, es indolora o si sí es dolorosa. Si es una úlcera indolora, hablamos del chancro duro o también conocida como la sífilis primaria. Pero si la úlcera es dolorosa, pensaremos en chancroide. Entonces, es así como podemos diferenciarlas. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Gracias.